Fuego Cruzado, un programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. La gente quiere que las cosas se aclaren y se diluciden y que queden totalmente justificadas. La gente quiere que le hablen con la verdad y que no le tomen el pelo. La verdad, ustedes son los primeros mentirosos del mundo, por favor. Por eso. Nosotros aceptamos. Por favor, mentirosos ustedes. Donde se confrontan opiniones y se defienden posturas. El poder legislativo es un poder y el poder legislativo fue el que le dio entrada. Nosotros ya pagamos el costo de las reformas y nos hemos aceptado. ¿Cuál costo político si nosotros estamos pagando el costo económico? No la mueles. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.